De a poco te ganaste mi cariño De a poco me mostraste tú el camino De a poco me fuiste dando la vida De a poco sacaste mis heridas De a poco me mostraste tú el camino Terminamos, terminamos nuestra limpieza, hermano, hermano querido Siempre va a quedar algo porque cuando empiezo a limpiar mi pieza Y termino después con el baño y pasé por el living Y pasé por la cocina, la pieza se me volvió ensuciada Bueno, eso pasa con nosotros Hemos ido limpiando, qué sé yo, el corazón, nuestra mente Fuimos limpiando nuestro orgullo, nuestro soberbia Fuimos planchando nuestras arrugas, el prejuicio Y cuando ya terminamos, de nuevo tenemos que hacer Es un ciclo Lavas todos los días o una vez al año Toda la semana A veces, a veces lavamos todos los días Eso mismo Que este ejemplo que hicimos de esta semana de la limpieza Que nos ayude a todos los días Podemos planchar un poquito Podemos arreglar, podemos lavar Lo importante que nos va ayudando en nuestro interior Y nos vamos sintiendo bien, pues Porque de repente, cuando uno está muy sucio o algo Y tú lo lavas, dices Ay, qué lindo, me queda bien, se ve mejor Y eso pasa con tu interior también Y vamos a comenzar Estos dos, tres días que tenemos antes de Navidad Hay ciertas cositas que arreglamos La Navidad que ponemos Que el pino Que los regalos Que el adorno Que la tarjeta Vamos a ver ahora con esta historia De que eres tú Y soy yo cada cosita Y vamos a ver cómo nos va a arreglar Y le vamos dando otro Otro carisma a esta Navidad Le vamos dando otro sentimiento Otra línea No el comercio Como por ahí, ¿no es cierto? Vamos a ir viendo también Que el niño Jesús feliz Porque estaba de cumpleaños Y resulta que llegó al cumpleaños Y resulta que nadie se acordó Quién era el cumpleañero Y estaba botado por allá en un rincón Que ojalá a ti y a mí no nos pases Y veamos En este salmo de hoy día En el salmo 111 Lo que nos dice Esta palabra que me va a ayudar Para que esta Navidad sea diferente Sea realmente Sea realmente El celebrado El amado Señor Y dice lo siguiente En el salmo 111 10 El respeto al Señor Es el principio de la sabiduría Ejercitarse en Él Es de hombres prudentes Por los que así proceden Serán siempre alabados La palabra de Dios El respeto al Señor Recordemos que no es miedo El respeto Es el principio de la sabiduría Hermano, hermano, querido Cuando nos respetamos Ya lo hemos dicho tantas veces Hoy día estamos viviendo como estamos Porque no nos respetamos Y cuando empecemos a respetarnos Va a haber la sabiduría de Dios en nosotros ¿Ya? Así que El respeto al Señor La sabiduría Y damosle Saca al Señor de mí Toda esa sabiduría Que me ha puesto el mundo Que yo me la creo El intelecto Y que mi cerebro Está lleno de sabiduría Arráncala, Señor Y penetra tu sabiduría Que el Espíritu Santo Venga con los dones Y carismas que necesitamos Para enfrentar la vida hoy ¿Sí? Ya Bueno Y veíamos Que vamos a ir viendo En esta feliz Navidad Que vamos a celebrar ¿Ya? Y vamos a ir viendo Que cada cosita somos nosotros Nos dice La Navidad eres tú Cuando decides nacer de nuevo cada día Y dejar entrar a Dios en tu alma La Navidad eres tú Cuando todos los días Dejamos Entrar a Jesús En nuestra alma A Dios en nuestra alma Ese es el nacimiento Por lo tanto Tú eres El pino de Navidad eres tú Cuando resistes vigoroso A los vientos Y dificultades de la vida El pino El árbol fuerte Bueno Ese eres tú Pues ¿Cuándo? Cuando vienen los embates Vienen los problemas Vienen las inquietudes Vienen todo esto Lo que nos está pasando Y lo resistimos Vigoroso El árbol fuerte ¿Por qué? Porque el árbol está con las raíces En Dios Así que tú eres el árbol de Navidad Cuando estás ahí parado Firme Que vengan los problemas Que vengan que me peleen Que hablen mal de mí Que sea negocia conmigo Yo resisto No me enojo No pierdo la paz No pierdo No me impaciento Sino que estoy fuerte Eres tú el árbol de Navidad Y hoy día vamos a terminar Con los adornos El adorno de Navidad eres tú Cuando tus virtudes Son colores que adornan tu vida Los adornos de Navidad eres tú ¿Cuándo? Cuando tus virtudes Adornan tu vida Así que pidamos al Señor hoy día Ser el pino Y los adornos de Navidad Para que Jesús venga Feliz a nuestro hogar Jesús No hay nadie más bello Que tú Jesús No hay nadie más bello Que tú Incomparable es tu misericordia Incomparable es tu gran amor Quisiera yo Ser parte de tu vida Llévame a donde quieras tú Jesús 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 No hay nadie más bello Que tú Jesús 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 No hay nadie más bello Que tú Incomparable es tu misericordia Incomparable es tu misericordia Incomparable es tu gran amor 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 Quisiera yo Quisiera yo ser parte de tu vida Llévame a donde Llévame a donde quieras tú Llévame a donde quieras tú Jesús 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 Gracias por ver el video